Hola muchachos! Somos los peces españoles y hoy vamos a cocinar Magdalenas de especies de carabaza. Paso 1. En un tazón mediano, bata la arena, el polvo de ornir, el bicarbonato de sodio, la sal, la canela, la nuez mezcada y clavos, entonces páncalo aparte. Si cuente tome un tazón grande, agregué la calabaza, los huevos, los azúcares, y la coba. Bata hasta que estén completamente combinados. Agregue los ingredientes secos al humilde. Doble con una espatula de goma. ¡Gracias! Bata la mesa en latas de magdalena, roada, luego, orne, durante 20 minutos. Bata la mesa en latas de magdalena, Saqué del horno una vez enfrenado en nada el glacido tecido. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevamente, como por el momento, el trato en la mesura, el saco de las águas, el talón de la rosa. Teste el horno una vez enfrenada, como por el momento, el palacio y el tratamiento séptimo. Gracias por ver el video.